a la prostituta la explotan y nadie se acuerda de su historia, a la prostituta le dejan vacios aquellos que solo juegan y sacian un vicio, a la prostituta muchas veces ni le hablan pero le pagan y hasta le maltratan, a la prostituta hay que ayudar a salir de ese mundo fatal pero me pregunto yo, que estamos haciendo para ver esto cambiar bueno esto es un parte del texto, un poema escrito por la usuaria de Walsher llamada Jolly Fair así que agradecidos a ella por su aporte que nos ha servido muy bien de introducción a este tema de manual de prevención también espacio de concientización, titulado prostitución y es que cuando hablamos de prostitución nos referimos a intercambio de algún bien económico o a cambio de un servicio sexual mejor dicho, a cambio de un servicio sexual es decir, una persona debe pagar por recibir o practicar algún tipo de sexo esta práctica realizada tanto por hombres como por mujeres, sin importar la orientación sexual hay una relación muy marcada entre la pobreza y la prostitución Soledad Murvaga, ella es presidente y cofundadora de Mujeres para la Salud eso queda en Madrid, España dice, ella comenta que más del 90% de la prostitución proviene del tráfico sexual migratorio controlado por las mafias del sexo que mantienen a las mujeres en condiciones infrahumanas y cada año incorpora unas 500.000 nuevos esclavos sexuales en otros extremos, una minoría que no alcanza el 1% pertenece a la que se llama prostitución de lujo con alto nivel de vida y de posibilidades solo alrededor de un 5% es que afirma que ha elegido libremente esta actividad porque le gusta y lo considera un trabajo como otro cualquiera y en el resto de la prostituta, es decir, alrededor del 5% argumenta que lo hace por necesidad porque no tiene otra salida para ganarse la vida y afirma que no le gusta ni lo quieren para sus hijas bueno, así como indica la señora Murvaga lamentablemente las condiciones económicas precarias de una persona o de una familia puede motivar a tomar la decisión de prostituirse adicionalmente las mafias del sexo están constantemente a la casa de hombres y mujeres vulnerables para ofrecer atractivos paquetes de ganancias a cambio de ofrecer servicios sexuales envolviendo a las personas en promesas que no se cumplen junto con ciclos viciosos de alcohol, drogas y otros delitos hundiéndolo cada día más en este submundo muy bien, pero lamentablemente también cuando hablamos de prostitución tenemos que mencionar un caso específico que es la prostitución infantil porque quizás cuando hablamos de mayores de edad estamos hablando de personas que han tomado la decisión equivocada, erradamente, obligada por las circunstancias pero pues son personas mayores de edad aunque algunas veces son motivadas o obligadas generalmente muchos lo hacen, pero que es el caso cuando son menores de edad cuando deberían ser personas que están protegidas tanto por la familia, por sus representantes como por la sociedad cuáles son esas causas y esas consecuencias de la prostitución infantil bueno, tenemos que reconocer que a nivel mundial o sea, en todo el planeta la prostitución infantil es ilegal es un crimen y pagan con cárcel quienes trafican, comercian o pagan servicios por estos actos algunas de las causas que provoca este flagelo de la sociedad es los niños en condiciones de calle ya sea porque fueron abandonados por los padres también debido a la muerte o sea, son huérfanos de padres o simplemente irresponsabilidad de sus deberes lamentablemente hay padres que no asumen sus deberes y derechos los niños de la calle son las principales víctimas de violaciones o de participar en redes de prostitución como intercambio para cubrir sus necesidades básicas de techo y comida otra causa de la prostitución infantil son los mitos culturales amorales y tenemos que hablar lamentablemente del caso del continente asiático donde lamentablemente está arraigada la creencia de que tienen relaciones sexuales con niñas aumenta la virilidad del hombre e incluso que puede curar enfermedades como el sida lamentablemente todavía hay personas que creen estas cosas o se justifican con esto para cometer este delito otra causa de la prostitución infantil es la pobreza extrema que lleva a la persona lamentablemente ver la prostitución como la única vía factible rápida para eso a veces ocurre también por secuestros secuestros de niños o niñas y el cual lo someten a esta condición y esto está dentro de lo que llamamos como trata infantil y dentro de esta trata infantil una vez se hace clandestino y otra vez se hace de modo descarado como se ha hecho común en algunos países el caso del turismo sexual es una aberración sin precedentes que grupos de mafias han desarrollado ahora cuando se permite en una sociedad ¿qué ocurre? ¿cuáles son las consecuencias? primero tenemos adolescentes y adultos sin ningún tipo de formación seglar pues están secuestrados encadenados a no surgir no permanecer en la prostitución y lamentablemente mucho tiempo entonces son jóvenes que no están preparados para sobrevivir en una sociedad sin efectuar ningún otro tipo de oficio también tenemos niños adolescentes sin registros civiles por lo tanto no pueden recibir ningún tipo de servicio médico bancario académico muchas razones es por la trata infantil como que tienen privada al niño de cualquier contacto con el mundo cívico por lo tanto para el país para la nación para la comunidad no existen pues no tienen ningún tipo de documentación esto provoca mayor probabilidad de contagio de enfermedades por transmisión sexual además traumas psicológicos severos así como embarazos no deseados lo que aumenta o continúa como hemos dicho el ciclo de niños y niñas en prostitución bueno este punto entonces debemos redefinir que es una red de prostitución se conoce como red de prostitución todo organismo ilegal que se encarga de administrar los servicios sexuales que ofrecen con hombres y mujeres pueden ser en hoteles restaurantes gordeles y generalmente asociados a redes de tráfico de drogas lamentablemente estos redes de prostitución siempre tienen una fachada legal como el caso de un hotel o un restaurante o un bar y tras esa fachada llevan estas actividades ilegales que afectan muchísimo a la comunidad y a las sociedades hablando de esa fachada legal entonces ¿cuáles son las regulaciones legales con respecto a la prostitución? bueno hay países donde la prostitución es legal tenemos que hablar del caso de Brasil de Holanda y Alemania estos otros países y la intención de ellos es como que proteger la salud del prostituido ya que le exigen controles sanitarios continuos proveyendo incluso métodos anticonceptivos por ejemplo en Brasil es famoso el hecho de que repartan condones a todos los que practican la prostitución sin embargo estas regulaciones reciben muchas críticas ya que son la minoría quienes se censan y reciben autorización del estado para practicar la prostitución además no se regulan ni se educa a quien solicita el servicio lamentablemente las leyes recaen con más peso de quien ejerza la prostitución que tomando medidas preventivas para disminuir o eliminar este flagero además pareciera haber una complicidad muda entre las redes de prostitución y los gobiernos es decir en vez de colocar en su sitio los entes que manipulan las redes de prostitución entonces atacan directamente a las personas que practican este acto en vez de eliminar cualquier tipo de propagación o continuidad de las redes y como consecuencia que trae esto bueno aumento de enfermedades venerias la degradación sexual aumento de la violencia a la mujer y por supuesto riesgo o aumento de trata de menores lo más grave y degradante de todos bueno también he llegado a este punto debemos agradecer los aportes que hicieron para poder hacer este podcast primeramente a Jordi Fer por redactarnos un poema que se titula A la prostituta que fue en parte leímos el inicio de este podcast también tenemos varios comentarios que queremos leer dos en particular la primera de ellas la primera de ellas es del usuario Ana Paredes recordemos que esto lo pueden encontrar en el blog de Vouchers de Milbox .esp comentario comentario de Ana Paredes es el siguiente un tema muy interesante es cierto es un oficio muy antiguo que afecta a la sociedad en general en Venezuela como consecuencia de la crisis económica se ha proliferado muchas personas han optado por dedicarse a la prostitución no hombres como mujeres se pueden ver en las calles en los centros nocturnos y anuncios en la web en este negocio se mueven grandes sumas de dinero y está en manos de gente inescrupulosa que perjudica enormemente a la sociedad y no tienen conciencia de la magnitud del daño que causan es muy cierta la parada de Ana así que gracias por tu aporte Ana adicionalmente David la 26 comenta actualmente con migración que vive en nuestro país muchos son los casos que estamos escuchando de personas que han salido voluntariamente de otros países y utilizan la prostitución como forma de vida para sobrevivir bueno aquí acosta entonces ese motivo o las causas de la prostitución que son personas vulnerables bajo ingreso y ven como una pequeña salida a una situación económica pero también son muchos los casos que ofrecen desde el exterior oportunidades de trabajo que en realidad son fachadas para enviar a quienes por necesidad emigran y en llegar a estos lugares se ven comprometidos a prestarse a actos abusivos gracias davila26 por tu comentario si hay que tener cuidado entonces con estas ofertas laborales desde otros países ya que lamentablemente son como tú mencionas una fachada una tapa a un evento ilegal que pondrá en riesgo tu salud y la psicología tanto del hombre como la mujer bueno agradecido por escuchar este tema tan interesante que abarca mucha más información y tendríamos que decir muchísimas cosas más sin embargo este es el inicio para que se abre o se abra a tapete verdad a público este tema y se considere para una mejor educación y preparación para que la sociedad no recaiga tanto en estos vicios tan dañinos recordemos que esto es proyecto 1000 box y cada semana planteamos temas como prevención para mayor educación a la comunidad gracias por soporte nos vemos en la próxima